normalmente el miedo más grande que tiene la gente es cómo puede ser que si una batería está compuesta únicamente de dos cables a 40 centímetros de la batería entre a un aparatito así y terminen saliendo 16 ahí es donde empieza a tener sentido un poco más la electrónica es decir el comportamiento de los componentes electrónicos es en esencia el mismo que un dispositivo eléctrico porque a fin de cuentas es el pulso eléctrico el que los hace funcionar o no pero como tienen un mecanismo de guardar el estado de recordar por así decirlo en muy entre comillas esto porque en realidad no es un dispositivo inteligente pero si puede recordar valores entonces en función de que recuerda valores puede saber también entre comillas porque en realidad no lo sabe pero puede saber qué es lo que pasa adelante y en función de lo que pasa adelante dice epa yo estoy en más o menos como programado para si adelante hay una sobretensión yo tengo que proteger al equipo de lo que puede llegar a pasar entonces derivo la corriente por otro lado y ese otro lado es ese otro cable que de repente ves en un módulo y ahí ya empezás a entender cómo de dos cables nos fuimos a tres y después de ese cable tiene una derivación a masa por si falla la protección primaria ahí ya tenemos cuatro bien y esa protección primaria si falla disparará una alerta y esa alerta indicará no sé una lucecita en el tablero por ejemplo o tirará una especie de señalización a nivel electrónico oa nivel eléctrico ahí ya tenemos el otro cable que es el testigo por eso aparecen cables no salen de la nada no dejan de ser nunca jamás grávense a fuego esto nunca jamás dejan de ser positivo o negativo no hay otra cosa